En Noticias Departamentales queremos contarles que el Atlético Nacional, el equipo Paisa, logró vencer en su segunda presentación en Copa Libertadores y se afianza como líder en el Grupo 2. Atlético Nacional logró esta semana su segundo triunfo consecutivo en la Copa Libertadores, al golear 4-0 al Delfín de Ecuador, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los tantos del triunfo verdolaga fueron obra de Dairo Moreno, Reynaldo Lennis en dos oportunidades y el barranquillero Magneli Torres. Con este triunfo, Nacional es líder del Grupo 2 de la Copa Libertadores de América, con 6 puntos, seguido del Bolívar de Bolivia, con 2, mientras que el Colo-Colo de Chile y el Delfín cierran la zona con solo un punto. En el otro encuentro del grupo, Colo-Colo igualó 1-1 con Bolívar, en el Hernando Siles de la Paz. En la próxima jornada, Nacional visitará al Bolívar, mientras que Colo-Colo recibirá al Delfín.